no voy a hacer un vídeo muy largo vale voy a hacer un vídeo corto para que se me vea hola y vengo a explicar un par de cosas antes de que vengas este vídeo que sea muy por la cara o sea bien este vídeo muy de golpe sabes en plan no subo contenido de este tipo tipo de decir voy a enseñar mi cara de golpe o yo que sea un tiempo que no subo contenido vale voy a explicar un par de cosas para que se haga corto el vídeo y bueno pues primero que nada bienvenidos a este vídeo y nada pues eso esta es mi cara vale en plan sé que es algo que mucha gente igual pues no le importa quizás este vídeo no llega a las visitas que quiero yo que sé en plan no me importa este eso no importa eso la verdad porque yo lo que quería era mostrar mi cara vale en plan sé que es muy repentino pero voy a explicar un par de cosas yo cuando subí a fortnite quise que llegase un límite de seguidores para poder enseñar mi cara pero dejé de hacer directos porque fortnite se pasó de moda que se hacía privadas que si no sé qué vale etcétera etcétera vale en resumen que conseguí seguidores por un vídeo que se volvió viral y pues ahora pues tengo tengo bastantes seguidores tengo muchos más de los que pedía qué pasa pues que últimamente estoy haciendo muchos directos por tiktok mucho contenido por tiktok sabes y pues por ahí no me avergüenza mostrar la cara entonces digo voy a subir un vídeo para la gente que me seguir en youtube por si acaso saben qué piensan estoy desaparecido qué cojones o sea ya sabéis quiero informar eso de que estoy haciendo directos en tweets que lo tendréis en la descripción y hago directos casi todos los días algún ratito en tiktok para ver si me queréis apoyar o lo que sea porque mi intención es subir contenido en tiktok y nada eso no tengo la mejor en el mejor la mejor cámara ya lo veis en plan está literalmente con eso intentaré pues eso ahí está pero se ve la mitad de la mesa y bueno eso mi intención es eso a ver empezar a subir streams con mi cara por eso quería enseñarlo aquí por youtube porque si acaso subo algún vídeo de algún clip porque últimamente lo estoy dando mucho al valorante y al fornite o sea mucho al fornite no pero vuelta al fornite hace poco y pues eso para la gente que me esté preguntando oye la cara la cara porque mucha gente antes de antes de que dejase de hacer directos siempre me pedían la cara y de eso pasó hace mucho lo sé vale en plan dejé de hacer directos y tal pues bueno esta es mi cara la verdad me apetecía no sé me he dicho voy a subir este vídeo así que es muy repito es muy por la cara pero quería muy por la cara sea de una mejor dicho pero quería subirlo sin editarlo ni nada en plan quería que este vídeo estuviese subido para de una vez poner mi cara y con el título como estáis viendo que es el título ahora y nada eso en plan esta es mi cara voy a subir vídeos cosas vídeos y directos con mi cara por tweets lo más probable o sea cuando nada más pueda intentar hacer directos así que si me queréis seguir pues ya sabéis en la descripción tenéis mi link de tweets y pues bueno para que me veáis estos sin gafas estoy aquí sin gafas o sea puedo ver pero necesito para jugar y tal pues las gafas si me encontrasteis por la calle pues no llevo gafas y tal porque yo uso lentillas pero bueno este soy yo con con gafas vale en plan ahí estoy he de decir que parezco niño es lo último que llegue diré y si lo sé parezco niño vale pero bueno soy mayor de edad lo dejémoslo ahí porque en mi descripción cuando tenía la época tenía 17 años cuando lo hice y ahora pues tengo la edad que tengo sabes tengo 19 años actualmente y eso me apetecía mostrar mi cara nada más para eso para para ver si puedo hacer algún directo mostrando mi cara para poder decir voy a enseñar ya mi cara porque así ya se puede ver lo que estoy haciendo mientras eso porque muchos directos en la cara ya es como es bastante no es bastante mirad miradme o sea estoy así en plan si queréis me puedo poner de pie aunque creo que ya me habéis visto de pie en plan como veis no estoy tampoco aquí tengo tengo un físico y no soy así ni muy no soy ni muy ni muy relleno ni muy delgado sabes o sea yo me considero bastante sin más o sea muy del montón pero bueno sólo quería sólo quería hacer eso me he enrollado bastante espero que pues bueno si este vídeo llega a la gente que alguna vez quiso ver mi cara pues ya la tiene ya lo he dicho está me estaréis viendo por tweets y por tiktok o lo que sea no sé espero todo tipo de opiniones la verdad puede ser que opinen que parezca un niño o lo que sea pero no sé yo me quedo tranquilo con que ya he enseñado mi cara y pues no tengo nada más que decir muchas gracias a la gente que se ha quedado y y nada ya nos veremos chao